A la final mi guitarra se me vino al pensamiento De componer estos versos para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo, testigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Música Como mi sangre es de Azteca, mi tierra es México entero Música Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Música Para llorarle a un hermano o recordar a un amigo Música De aquellos valientes quedan Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles y viudas abandonadas Música Música Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Música Porque yo vengue a mi padre Y hoy me busca la justicia Música Andando yo de parranda Cansado ya de tomar Música No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Música Yo no se como mi madre Vio conmigo esa mañana Música A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Música Yo salí casi llorando A buscar aquel cobarde Música Con la pistola en la mano Para vengar a mi padre Música Música Le tiré por la ventana Le pegué cuatro balazos Música Música El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Música Me pasé pa'l extranjero Y te a dar a Colorado Música Solo Dios y yo sabemos Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Música Música Ayer recibí una carta De mi México querido Música 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 Diciéndome que mi madre También había fallecido Música Música Descansen en paz mis padres Música Yo me quedo sin consuelo Música Música Esperando la justicia De los hombres y del cielo Música 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 Eran novios Juanita y Miguel Se adoraban Se adoraban con todo el cariño En su pecho llevaban guardados Un amor que nunca había existido Música En la plaza, en el cine, en el baile Siempre juntos andaban Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuerte fervor Música A Juanita y Miguel invitaron A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba Y Juanita bailaba y bailaba Y a Miguel lo dejaba plantado Música Música A Juanita le besé a Miguel No se al mal No se al mala no sigas bailando Y Juanita sonriendo le dicen Bailaré con todos los del rancho Música Música Al instante sacó su pistola Con coraje y despecho Miguel Seis balazos partieron el pecho De Juanita porque le fue infiel Música Música Con su cuerpo y brazos en cruz En un charco de sangre quedó Y al mirarla a Miguel en el suelo Un balazo también él se dio Música Música En las cumbres de un verde esquite Tristemente cantaba un chileo Música Música Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Música Música Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Música Música Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Música 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 Aunque sea tu querer mi castigo Música 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 Que sirvan copas de vino Para brindar por su salud Música Música Y cantarles un corrido Música 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 Un hombre reconocido por diferentes lugares, el Barretal fue testigo, peleó con cinco rivales, año del 79, 12 de agosto corría. Un baile había terminado, la gente no lo creía, con un balazo certero, y aquel valiente moría. Clavar una cruz de palos, el símbolo campesino. Así quedó de recuerdo, en su tablero querido, con estas letras que dice... Aquí mataron a Odilio, dos mujeres enlutadas, van a un panteón de un ejido. Voy a ver quién le puede picarrear Montalvo. Ahora vuelve, si le tienes confianza a este tipo, pero a mí francamente me da mala estina. Quédate aquí, un ponte buzo, a ver quién es y quién sale. Quédate aquí, por la ribera del río. ¿Qué whisky noticia que tienes hoy, Montalvo? Es la única marca de whisky que te da. Son 200 pesos. Más que te desintentarás por defender a un amigo. Este whisky está alterado. Es una porquería. Si, señor, está alterado. No te puede costar la cárcel y la clausura de tu infundo chancarro. Si, señor, está bien. ¿Qué pasa? Busca Cruz. Él tiene información de la banda del uno. Aquí está mejor. ¿Ya lo ves? Siempre se muere un valiente. Siempre se muere un valiente. ¡Bien! 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 Le pisó la cola al gato, quería escuchar su maujildo. Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su juera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder, llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, padre le eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calles ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer En el rincón Sinaloa, miren lo que ha sucedido Mataron a José Félix, como el prieto conocido Lo atribillaron a tiros, junto con su gran amigo Se decidieron un día, abandonar la pobreza Pero por muy poco tiempo, gozaron de su riqueza Porque la ley del destino, cobraba su recompensa De los mayos y a las juntas, se dirigían ese día Iban a hacer una venta, sin saber a quien sería Ignoraban que era trampa, que los guachos les tendía Los compradores les dicen, ven de rumbo a Culiacán Llegando al arroyo grande, su dinero cobrarán Sin saber que aquellos hombres, eran de la federal El prieto y su compañero, al descubrir la traición Tomaron sus metralletas, entrando pronto en acción Matando a dos federales, luego cayeron los dos Una cruz, nombre y la fecha, marcan el triste final De José Félix el prieto, que no se supo rajar Adiós los mayos y las juntas, adiós todo Culiacán En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel Gencilla una yegua, también su potro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, quema la pata, que jugada del destino Un tipo grita en la calle Un tipo grita en la calle Ay que rechulas caderas No se refiere a la yegua, y esas sí, son ching... Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola ¿Cuál es herido de un brazo? El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel, ¿cuál es herido de un brazo? Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apretaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Tras que calladamente A los cinco sepulgaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con tus hijos y su chata Tiene pocas amistades De baja, cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Este es el nuevo corrido Que yo les vengo a cantar De dos hermanos muy buenos Que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba Y el otro José Manuel Y empezaron las discordias Por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta Con la mujer que quería Con la mujer que quería Con la mujer que quería Esto presente lo tengo El año treinta corría En eso llegó su hermano Con su guitarra en la mano Empezó cantando versos Como retando a su hermano Mira Juan Luis Mira Juan Luis que te digo Que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa No tengo la culpa hermano Eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel el hecho mano De dos balazos mató A la mujer que te dijo 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 José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida has de pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos quedaron Central camionera Destino de veras Se llevan a mi novia Muy viejos de aquí La llevan a otra parte La llevan a otra parte No quieren que la vean No quieren que ella sea La que me da a mi a mi Central camionera Lugar de despedida Mis ojos la divisan Por última vez Mis ojos empañados Y el viento que me brota Así más triste ahora Que no la vuelva a ver La gente presurosa Corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado O gente que se va El ruido de camiones Con el batón en marcha Por la mano Un gran bullicio Y me hacen sufrir El ruido de camiones La volviendo de camiones La volviendo de camiones que la lleve, anuncia la salida, es hora de partir, desde la ventanilla, el día que les enseñas, como diciendo vida, nunca te olvidaré, te llego a Dios querido, y un día pronto regrese, para quererla mucho, como lo hice ayer, no importa que sus padres, se opongan a la moda, y aunque no les comienza, ha de ser mi mujer cuando el corazón le das a un ser querido, y este te devuelve todo lo contrario piensas que en el mundo nada tu has valido, y eso lo recuerda siempre tu a diario cuando el sol te manda un claro y cruel destino, y con tu esperanza aún sigues aferrado esperando ser feliz, cual jilguero al trino, pasa el tiempo y nada obtienes, lo tienes que decir de ti me voy, no quiero ya jamás saber, lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido me destrozaste por el corazón, que ya no creo que se meta en el otro cariño y yo que tanto me cuide de no extraviar, mi corazón para que nadie más me lo robara y para que le puse recta a las ventanas, si la ladrona estaba dentro de mi alma cuando el sol te manda un claro y cruel destino y con tu esperanza aún sigues aferrado, esperando ser feliz, cual jilguero al trino pasa el tiempo y nada obtienes, y esto tienes que decir de ti me voy, no quiero ya jamás saber, lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido me destrozaste por entero el corazón, que ya no creo que se meta en el otro cariño y yo que tanto me cuide de no extraviar, mi corazón para que nadie más me lo robara y para que le puse recta a las ventanas, si la ladrona estaba dentro de mi alma y para que le puse recta a las ventanas, si la ladrona estaba dentro de mi alma La banda lo confundió, quisieron eliminarlo y en el intento mató a cuatro gángster chicanos su esposa y su hijo murieron, y él ha jurado vengarlo por mil caminos buscaba, por quien lo habían confundido pero no sabía su nombre, que el hirónico destino quiso salvarle la vida, y se hicieron muy amigos se unieron en el delito, la fuerza de los bandidos se apreciaron como hermanos, y juntaron sus destinos no sospechaba Rosendo, que andaba sobre el camino dos pistoleros pagados, un día Rosendo emboscaron donde está Juan Luis tu amigo, hoy venemos a matarlo por su culpa un diente raro, a cuatro gángster chicanos Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia se dio cuenta que Juan Luis, causante fue en su desgracia con la muerte entre su pecho, iba ciego de venganza cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis no la sospechaba con ansia lo ametralló, y el casi muerto quedaba con una risa de sangre, la tierra los reclamaba al gran amigo Basilio Villarreal, este homenaje le voy a dedicar por tanto artista que le hiciera famoso grandes talentos del arte musical Juan Salazar, uno de tantos fue Ramón Ayala, y Carlos y José Luis y Julián, también los invasores muchos artistas están agradecidos por el apoyo que Deliver les dio y hasta la fecha se siguen escuchando esos talentos que Basilio descubrió Mario Saucedo, el palomo y el gorrión los rancheritos, los hermanos barrón el dueto estrella, los varón de Apodaca y muchos más que aquí no hago mención también ha sido un gran compositor ahí en Reynosa su carrera empezó grupos famosos grabaron sus canciones y en Monterrey su compañía formó amor ingrato le grabaron los alegres y los donenios mataron a la paloma los rancheritos, la limosna de un hijo Mario Saucedo, la paloma gemidora Música 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 Esto que se llama Yo te amo María A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal Que te pueda llevar al altar Poca cosa les doy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero Tu amor es verdadero Les doy Yo te amo María María mi amor Yo te amo María María mi amor ¿Qué dice tu papá? Que de acuerdo no estás En que yo te acompañe Por ser que te vaya a engañar Les sabré demostrar Que te quiero en verdad Que mi amor es sincero Porque el mundo entero Sabrá Yo te amo María Yo te amo María María mi amor María mi amor Maldita suerte Maldita suerte Cuanto me gusta el dinero Maldita suerte 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 Y esa manchita no la quita ni mi Dios Diamante negro, que estás de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Es mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Pues mi familia era más pobre que yo Me parte el alma, que me miren para abajo Es mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro, que estás de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Es mi destino, no lo puedo remediar No es amargura, es orgullo el que me brota Desengañado estoy, que no me quieres Y obligarte a que me ames, ya no puedo A nadie con mi amor, jamás le ruego Es un capricho que llevo en el amor Tú te aprometido, porque sabes que te quiero Y te aprometido, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde el monte, hasta brillo lo he llevado De no robarte a nadie con mi amor Tú te aprometido, porque sabes que te quiero Y te aprometido, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me decían el rogón Y desde entonces, a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie con mi amor Por ahí viene Chico Tocano, oigan bien lo que les digo Vayanse poniendo alerta, quien lo ha mandado al presidio Viene por cuatro cabezas, a matarlos ha venido Rodrigo estuvo en la cárcel, porque el dedo le pusieron Y no es fácil olvidarse, cinco años de cautiverio Ha prometido, ha prometido vengarse Hoy se encuentra en este pueblo Vayan cavando las tumbas De Pablo, Aurelio y Medina Tal vez a Lupe perdone, por ser compadre de pilas De mil lepas lo pescaron, con un contrabando de armas A la sierra de guerrero, tenía que ir a dejarlas Ahí lo estaba esperando, tu amigo Lucio Cabaña Cuando se oigan los disparos, y los gritos de la gente Cuatro hombres habrá tirados, y no habrá quien los levante Chico sigue su camino, va desafiando a la muerte Por Texas y Tamaulipas Y también por Nuevo León Tengan cuidado soplones, Chito Cano ya volvió Contemplar junto con mis hermanos Aquel cuerpo de mi padre ya sin vida Nos sentíamos tristes desconsolados Por la pena que a todos nos invadía Venganza, gritó el mayor de todos Esta muerte no debe quedar impune El culpable tiene que pagar por ello Por cobarde, por traidor debe morirse Mi madre nos miró aterrorizada Y al instante nos dijo con insistencia No permitiré se derrame más sangre Al culpable Dios detiene su condena Aceptamos pa' que no se preocuparan Y mi madre se quedó tranquilamente Pero un día que nadie se imaginaba Un cobarde ha encontrado la muerte Música 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 Yo le llamaba al regalo Era Rocío Era Rocío y Cuatralbo Y su sangre charajil Música Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Música Ay, qué día tan feliz Música 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 ¿Dónde estará mi caballo? Música Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Música Papá me lo había regalado Música Música Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Quien te diera no pareció Ese es lo que eres Pues tú eres muñeca de aparador Tú por fuera eres linda y muy hermosa Más por dentro tú no tienes corazón Tú te ofreces al que paga más dinero Tú te vendes al que es mejor postor Ese amor que tú les vendes es tan falso Como es falso el que vende el corazón Ante mí tú te mostrabas dulcemente Ante mí tú te llenabas de pudor Mas yo nunca imaginé llegar a verte Que vendieras tus caricias y tu amor Tú jugaste con mi amor y sentimientos Destrozaste mi vida y mi corazón Ahora dices me arrepiento No lo creo El dinero es tu meta no el amor Ante mí tú te mostrabas dulcemente Ante mí tú te llenabas de pudor Mas yo nunca imaginé llegar a verte Que vendieras tus caricias y tu amor Tú jugaste con mi amor y sentimientos Destrozaste mi vida y mi corazón Ahora dices me arrepiento No lo creo El dinero es tu meta no el amor Tú jugaste con mi amor y sentimientos Destrozaste mi vida y mi corazón Ahora dices me arrepiento Ahora dices me arrepiento No lo creo El dinero es tu meta no el amor No lo creo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.